¡Hola chicas y chicos! Yo soy Kaira Mayrima y nos encontramos en Esancio Oriental. Bueno, el vídeo de hoy va a estrenar una nueva sección de esas que nos gustan aquí en Esancio Oriental. La nueva sección se va a titular Elementos de la Danza Oriental. Creo que es un tema muy importante que debemos de tratar en este canal y creo que les va a gustar y les va a interesar muchísimo. Para presentar esta nueva sección les tengo que decir que se pasen por este vídeo que les dejo aquí debajo que es el vídeo de las novedades y los cambios de Esancio Oriental por si todavía no te has enterado de los cambios que va a haber en el canal y porque ya sabrás cómo son las secciones, cómo las puedes buscar, cómo las puedes ver todas seguidas, cuáles hay, cómo se llaman, cuántos vídeos tienen y todas esas cosas. Puedes ver los vídeos mucho más ordenados, así que pásate a ver el vídeo. Y para empezar con esta nueva sección les traigo uno de los elementos de la danza oriental más vistos y más utilizados por las bailarinas y por los bailarines de la danza oriental. Les traigo este elemento que ven por aquí que es el velo. El velo es un elemento de la danza oriental, preferiblemente se utiliza la seda aunque hay muchas personas que los utilizan de gasa, hay dos tipos, están los rectangulares y los semicirculares aunque muchas bailarinas pues compran el velo porque se les piden sus actuaciones y no tienen en cuenta las características que debemos de saber antes de comprar nuestro velo y bueno, eso se los voy a mostrar en otro vídeo. En otro vídeo les explicaré sobre las características a tener en cuenta para elegir el velo correcto así que en cuanto esté el vídeo se los dejaré por aquí, de momento lo dejamos en un próximamente. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se encuentran cuadros, se encuentran imágenes de bailarinas, aparentemente, bailando con velo. Pero es en 1940 cuando surge la danza del velo gracias a que el rey de Egipto, Faruk, contrata a una bailarina de ballet rusa llamada Ivanova para que dé clases de ballet a sus hijas. Será, por tanto, Ivanova la que le enseñe a utilizar el velo en sus coreografías a la gran Samia Gamal la que populariza el velo en los teatros egipcios y además lo desplaza a los Estados Unidos con la película Alida Bailos 40 Ladrones. Actualmente las bailarinas egipcias utilizan el velo pero solo para sus entradas es decir, entran bailando con el velo, lo utilizan y lo dejan. En algunos lugares de oriente la utilización de velo en las actuaciones de la danza del vientre se considera como un estrictive. Ellos no lo usan o lo usan brevemente, como ya decía, en las entradas lo utilizan un poco y lo dejan a un lado para no incomodar al público porque en el Medio Oriente piensan que el velo es un símbolo de protección, de religiosidad y un símbolo de modestia sobre todo por la mujer musulmana. En Occidente es donde se utiliza el velo durante toda la coreografía hay bailarinas que lo utilizan solo para las entradas y lo dejan, como las bailarinas egipcias o lo utilizan durante toda la coreografía o también suele ser que lo utilicen al principio, lo dejen y lo vuelvan a coger al final creando así muchos movimientos, incluso la utilización de más de dos velos. En el Líbano el velo tiene muchísima importancia y se le saca muchísimo partido a través de combinaciones y vueltas lo que el velo es mucho más utilizado y mucho más visto en el Líbano y en Turquía. La danza del velo o la danza de los velos se realiza con una cantidad de velos según el objetivo que queramos realizar. En el caso de los dos velos se habla de la danza del cuerpo y del alma en el caso de los tres velos es la danza del templo bailar con cuatro velos se considera la danza del palacio la danza de los cinco velos es la danza del escorpión la danza de los seis velos es la danza del viento también se incluye la conocida danza de los siete velos de la cual ya hablaremos en otro vídeo en el danza oriental también se suele hablar de la danza de ocho velos pero todavía no se ha encontrado nada fijo nada de documentación que hable al respecto por último la danza de los nueve velos aunque nos parezca muy muy increíble también existe la danza de los nueve velos y todo ello es porque los egipcios decían que un hombre tiene nueve cuerpos o nueve partes figurando cada velo como representación de cada una de las partes esas partes se compondrían de cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo espiritual, alma, la propia sombra, el corazón, espíritu inmortal, la energía vital, la conciencia espiritual y la individualidad del hombre todo ello pues son un poco como teorías que pueden ser ciertas o pueden no ser ciertas son datos históricos me gusta compartirlos con ustedes para que ustedes también sepan un poquito de ello el velo por tanto representa a la bailarina todo lo oculto, todo lo que no se puede ver todo lo que no se quiere mostrar es símbolo de protección y de mucha mucha seducción al ser un elemento de la danza oriental existen muchos movimientos con él ya sea con un velo, con dos velos, con tres velos, ya les digo hay muchísimos movimientos, muchísimas combinaciones que veremos muy pronto en esencia oriental siempre les digo que muy pronto pero porque todavía no sé la fecha exacta y en cuanto lo sepa se los dejaré por aquí lo más probable así son los directos, me quedé sin batería y justo cuando iba a despedirme de ustedes así que tuve que encender el foco porque también me quedé sin luz solar así que bueno, me despido ya espero que les haya gustado el vídeo de hoy si les ha gustado el vídeo de hoy denle al botoncito de me gusta y póngalo en favorito piden compartir este vídeo con sus amigas, con sus amigos, con su familia quien ustedes quieran que conozca el canal y vea este vídeo si no te has suscrito ya puedes hacerlo aquí debajo del botoncito de me gusta dale click y te llevará a la portada del canal y te podrás suscribir también tienes otra buena opción que es darle click aquí arriba al logo del canal que te llevará a la portada del canal y te podrás suscribir y te llegaran todos los vídeos y todas las secciones nuevas que están a puntito de llegar a Essence Oriental no te olvides que tengo redes sociales que te las dejo siempre siempre aquí debajo les mando un beso muy muy grande, esos que siempre 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 les mando y nos vemos muy pronto en Essence Oriental ¡Chao!